sociales desde Nagua. Anoche nosotros recibimos la información de que un empresario de Nagua, identificado como Fernando Brito Jiménez. Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. La dirección regional de la Policía Nacional de la provincia María Trinidad Sánchez, dijo que un hombre fue herido de bala en la frente la noche de ayer miércoles, mientras se encontraba en un altar de brujería, liderado por tres haitianos. El herido ha sido identificado como Fernando Brito Jiménez, y expresa la institución del orden que se estaba practicando brujería o realizando un despojo. Este hecho ocurrió a las 10 y 45 de la noche de ayer miércoles, y el herido fue ingresado en la clínica Costa Norte. Fernando Brito Jiménez, de 42 años de edad, es comerciante, residente en la calle 10 del sector San José de Villa de esta ciudad de Nagua, a consecuencia de presentar heridas por arma de fuego, que la recibió según versión del nombrado Joel Hernández Santana. Este es administrador de un colmado propiedad del herido. En momento que el herido se encontraba en un altar de brujería, ubicado en el segundo nivel, del colmado propiedad de Brito Jiménez, en la calle 1 RAF. Del sector Río Mar, los brujos fueron identificados como los nacionales haitianos Gilot Guel, 30 años de edad, Andrice François, 28 años de edad, y Darlina Como, 24 años de edad, los tres sin documentos. Se cree estaban realizando ritos de brujerías al arma de fuego. Narra Joel Hernández, que cuando escuchó la detonación, sube al segundo nivel donde está el altar de brujería, encontrando a Jiménez, herido en el piso y los nacionales haitianos emprendieron la huida del altar, siendo los tres, detenidos por miembros de la policía. Al lugar del hecho se presentó el técnico de la policía científica SCTO-M, Santo Alberto Matos, el cual recolectó un arma marca Bersa, calibre 9 milímetros, serie 709.370, con su cargador y ocho cápsulas para la misma. Además del arma de fuego, las autoridades recolectaron un casquillo calibre 9 milímetros, un arma blanca tipo doblado, y la suma de 3 mil pesos. El arma de fuego está a nombre del herido, y también encontraron un recibo de pago del banco de reservas. Los tres nacionales haitianos y lo ocupado en el lugar del hecho se encuentra en la dirección regional de la Policía Nacional en esta provincia María Trinidad Sánchez, para los fines legales correspondientes. Brito fue llevado al materno infantil de San Francisco de Macorís donde fue operado de emergencia según informaciones de sus familiares él está estable.